¡Tararar! ¡Vale! ¡Ay, mi amor! Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Preciosa Que cuando se va de casa, que triste me pongo ¡Ay, ay, ay! Esa negra linda, camarado, que me echó bilongo Esa negra santa, camarado, que me echó bilongo Esa negra linda, camarado, que me echó bilongo Esa negra santa, camarado, que me echó bilongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Preciosa Y cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, 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 ay Esa negra linda, camarado, que me echó bilongo Esa negra santa, camarado, que me echó bilongo Esa negra linda, camarado, que me echó bilongo Esa negra santa, camarado, que me echó bilongo Esa negra linda, camarado, que me echó bilongo Esa negra santa, camarado, que me echó bilongo Esa negra linda, camarado, que me echó bilongo Esa negra santa, camarado, que me echó bilongo Esa negra santa, camarado, que me echó bilongo Esa negra santa, camarado, que me echó bilongo